La falta del terreno, la quiere jugar de mano Guidino, en el control de la pelota, Alianza, toma, lo quiere Alianza, falta, la falta de Rinaldo Míralo a Bengochea, se molestó Empieza Bengochea a lo suyo, no? Pero es clara la falta de Cruzado que corta Biancucci que está jugando de enganche en Melgar, es un duelo también que se prefiere en el partido Biancucci enganche contra el medio centro Cruzado, si escucho Hover y Adriancen cambiaron de lugar Se vino, buen dato como ese, se vino Hover Por eso exagera Hover, y no reclama, si hubiera sido agresión va y le reclama al asistente Cucci abajo, la respuesta por parte de Garro, el público que se anima, la van a jugar al frente o niente Aquí por eso Biancucci al piso, no hay nada, que está seguido el Cuez, va quitando Alianza, go, go Y después Cruzado, Cruzado con Hover, aquí por empezarlo todo Alianza Hover, Cruzado, la pide, Adriana en serio, el giro por parte de Cruzado, la va a tirar Cruzado, pelota que viene Cristófer González, neta que va a interceptar, le va a quedar Cruzado, levanta, buen gesto técnico de Cruzado, baja la pelota, se apoyan a fondo Nuevamente con Pablo, ¿no? Sí, la verdad que sí Le va a pegar, ahora Cruzado, levanta Cruzado 17, otra polémica más A ver A ver, Jean-Pierre toma a su hermano Lo abraza A ver, Jean-Pierre lo tiene tomado el hermano Cuarto, porque está en un excelente momento, Penny Sacó dos manos que le quitaron dos posibilidades de gol claras a Alianza a través de Hoy ¿Qué? Leao, mira al cielo y agradece a Jorge Sí señor, se vendrá a la carga Alianza Después Rinaldo La juega a largo Lo va a querer Cristófer González El cruce por parte de Rinaldo Cruzado Se viene a Alianza, busca la igualada Otra vez Cruzado La juega a Cruzado Pido Covers Llega Rinaldo Va Rinaldo Pelota larga Penny Que llegaba en el camino El golpe de cabeza